Hola, mi nombre es Ada, soy de Nápoles y tengo muchos años. Pues esta puede ser una presentación espontánea en italiano, que he dicho. Yo soy Ada, soy de Nápoles y tengo muchos años, aunque no parezca, pero sí. Pues, para conocer a una persona, lo primero que vamos a preguntar normalmente es por su nombre. Entonces le podemos preguntar cómo te llamas, cómo te llamas o le podemos preguntar cuál es tu nombre, cuál es tu nombre o le podemos preguntar también cuál es el nombre que te han dado, cuál es el nombre que te dieron. Y muchas otras versiones de la pregunta. Pues, básicamente, cómo te llamas. Y la persona que contesta puede contestar me llamo, me llamo Ada. Puede contestar, soy Ada y mi nombre es Ada. Por saber la origen, la proveniencia de dónde es esta persona, le podemos preguntar, ¿de dónde eres? ¿Dónde eres? ¿Di? ¿Dónde? ¿Sei? Además, si queremos contestar a esta pregunta, vamos a contestar con la frase. ¿Cuántos años tienes? Si queremos además preguntar por la edad y preguntar cuántos años tienes, tenemos que decir, ¿cuántos años hay? Y utilizar el verbo HAVER, que os he explicado en otros videos, puede tener el sentido de tener. Y la persona que contesta va a utilizar otra vez este verbo, el verbo HAVER. Entonces, la primera persona es IOO, yo tengo, IOO y el número de los años. Pues, os voy a dejar con la duda y cuántos años tengo yo va a ser mi secreto para mí. ¡Chao! 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 ¡Chao!